Por primera vez se va a penalizar conductas de maltrato que se ejercen hacia personas, pero no hacia toda persona, sino que algunas personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. La ley, nosotros hemos considerado que ellos requieren una especial protección. ¿Quiénes son las personas protegidas por esta ley? En primer lugar, los adultos mayores. Segundo, los niños y niñas y adolescentes. En tercer lugar, las mujeres en un contexto de violencia intrafamiliar. Y por último, las personas en situación de discapacidad. Si algún adulto ejerce violencia y maltrato hacia ella, aunque no dejen huellas que sean lesiones, igual va a ser penalizado. Se va a penalizar el maltrato relevante y también se va a penalizar los tratos degradantes o vejatorios. Cualquier persona va a poder denunciarlo a la justicia y la justicia va a poder hacer una investigación. En el caso particular de la mujer víctima de violencia, hay una gran innovación. Hoy día, antes de esta ley, una mujer, para que pueda ir a la justicia cuando ejercen violencia sobre ella, se requiere previamente pasar por un tribunal de familia. Que un tribunal de familia dé el pase para la mujer, no para sí a otras personas. La mujer es la única obligada a ir al tribunal de familia. Nosotros eliminamos ese requisito y cualquier mujer va a poder denunciar directamente a los tribunales para que investigue un caso de maltrato. Hay un rango de penalidades que tiene que ver con el delito y le da la posibilidad a los jueces de poder adoptar en los casos más graves la pena de reclusión como sanción para esta clase de delito, en presidio menor en su grado mínimo, a medio. Que es un amplio rango donde se puede mover el juez para fijar la pena de acuerdo a la significancia o entidad del maltrato. Y también hay penas pecuniarias y todas ellas van al registro. Con eso se protege efectivamente de que no se ejerza violencia contra estos colectivos.